Está el sol que no tiene piedad y hace calor y se antoja un postrecito fresco, delicioso, frito, pero el problema es que hay azúcar y normalmente esos postres tienen ingredientes que no son libres de crueldad y que no nos hacen bien para nuestra salud. Pero Jorge Gómez Matuk, de Taller Vegánico, nos va a dar la solución. Jorgito, bienvenido. ¿Qué bueno, Marco? ¿Cómo estás? Contento. Qué bueno. Aquí con nuestra poderosa Vitamix vamos a hacer este postre. ¿De qué se trata el postre? Vamos a hacer un sorbete de uva negra con hierbabuena. ¿Uva negra con hierbabuena? ¿No lleva azúcar? No lleva azúcar. ¿No lleva harinas? No tiene harinas. ¿Y tiene aceites? Nada. O sea, está perfecto, no hay pretexto. Así es. ¡Es un milagro! Aprendamos juntos. Vamos. Muy bien, manos a la obra. Dicen que la fruta es como el postre de la naturaleza. Así es. Rica, sana, ¿no? Totalmente nutritiva y llena de muchos colores. Perfecto. Y los ingredientes son 500 gramos de uva negra congelada. Le ponemos entonces la uva. La uva negra. Ahora, la congelamos. ¿Cuánto tiempo en el refrigerador para congelar la uva? Pues yo creo que perdí unas tres horas más o menos. Unas tres horas. Ok. Y la ponemos aquí. ¿Va? La ventaja que tiene Vitamix es que puedes procesar la uva congelada sin problema, ¿no? Así es. 30 hojitas de hierbabuena. Lo ideal son unas 30, pero yo le puedo poner todo eso si quieres. Ok. Pero me dijiste que dejamos unas fuera para ponerle al final como adorno, ¿no? Así es. Como adorno, ¿no? Así es. Ok. Vamos a poner la hierbabuena. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿Ahí? ¿Con eso? Sí, con eso está perfecto. Listo, con eso. Y un poquito de sal de mar. La sal es para resaltar sabores. A mí me gusta mucho usarla en los postres, en el chocolate sabe buenísimo, no sé si lo has probado. Pues no sé, yo soy consumidor de tu restaurante, pero no sé cómo hacen las cosas. Bueno, ahorita, mira, vamos a ponerle un poco y ahí vamos a probarla después a ver cómo queda. Ok. Los polvos mágicos del niño Jorge. ¿Le tenemos que poner agua o algo para que se mezcle? No, no, no. Así tal cual. Bueno, muy bien. Y este modelo en particular de Vitamix es la que trae la preprogramación. Entonces aquí tenemos esto que trae como un heladito y nos da 55 segundos. ¿Con eso es suficiente? Yo creo que sí. Ok, nos da el poder en automático y vamos a licuar. ¡Qué rico! Está súper rápido esto. Muy bien. A ver, vamos a servirla entonces. ¡Wow! ¡Qué rico que se ve! Le podemos poner una o dos hojitas de hierbabuena. ¿Pero así como caiga? Como al centro, en la orilla, como más te guste. Ahí está, ahí está. Ahí que haya una, dos. Ya estás aprendiendo. Oye, ya, ya puedo casarme. Bien. Bien. A ver, vamos a ver qué te parece. ¡Uy, qué rico! Yo no le pondría más sal, a mí me parece que sí. A mí también me parece muy bien. Pero ya que sé que tiene un poquito de sal, sí la alcanzo a identificar. Si me lo hubieras servido en tu restaurante, nunca se me hubiera ocurrido que tenía un poquito de sal. Así es. Pero cosita de nada, sí siento como resalta el sabor. Ahora, puede no llevar la sal también. Ajá. Si no te gusta, no se la pongas. Así es. Pero qué rico está. Ok, y cuando quieran ir a probar cosas deliciosas veganas aquí en Monterrey, ¿dónde está Taller Vegánico? Taller Vegánico está en Plutarco, Elías Calles 419 en la colonia Tampiquito. ¿Y en Instagram, dónde te encuentran? Taller Vegánico y Facebook también. Perfecto. Salud. Salud. Con este postrecito. Gracias. Si te gustó esta receta con nuestra Firemex, deja aquí abajo comentarios. ¿Qué otra receta? ¿Qué te gustaría que hiciéramos? ¿Te gustó? ¿Qué más? ¿Qué más? Comenta, comenta y obviamente suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y te enteres cuando hay nuevos videos. No es garrote. Es el que remueve. Suscríbete. Ahora. Ya. Aquí te espero.